hola buenos días estoy realizando mi rutina diaria estoy saliendo a correr al campo a despejar mi mente a conectar con la energía de la naturaleza y estaba pensando que todo lo que he conseguido en mi vida ha requerido un entrenamiento y todo lo que conseguimos en nuestras vidas requiere de un entrenamiento a veces es un entrenamiento físico y siempre siempre es un entrenamiento mental y es lo mismo se requiere energía mental para sacar adelante una carrera para lanzar un proyecto para tener un hijo para tener una relación de pareja bonita y sana se requiere energía mental para para conectar con el éxito en cada área de nuestra vida para avanzar para ser prósperos económicamente se requiere esa energía mental poderosa que podemos utilizar a nuestro favor y existen técnicas que podemos aprender para utilizar esa energía y conectar con el logro en la vida y con el bienestar por supuesto porque no se trata de conseguir cosas ni retos por por hacerlo sino por colocarnos en en un lugar donde donde hay para nosotros un aprendizaje y el aprendizaje es es todo todo el camino que requiere llegar hasta ese otro lugar porque nos convertimos en otras personas entonces lo que quería decir es que todo éxito en la vida sea lo que sea para ti el éxito requiere una gestión mental impecable por eso he creado este entrenamiento despierta el poder de tu mente que vamos a empezar ya el lunes la semana que viene arrancamos y estoy aquí entrenando me en cuerpo y mente para acompañarte a ti y vamos a estar tres días la semana que vienen juntas para conectar con esa mente poderosa para poner la vida a nuestro favor y para conectar con el logro y el éxito y es algo que todos nos merecemos por derecho de nacimiento no se trata de que unas personas tengan más o menos suerte no se trata de que de que unas personas hayan nacido con más posibilidades o menos porque la vida podemos perderlo todo. no está todo no está todo dado para siempre hemos de saber que gestionando nuestra mente a nuestro favor podemos mantener lo que lo que ya somos lo que ya tenemos lo que ya hacemos y además seguir avanzando y haciéndolo cada vez más grande y esto nos aporta una conexión con nuestro propósito de vida también ya sea ya sea querer querer tener una buena relación con tu pareja ya sea querer tener un trabajo nuevo ya sea querer prosperar económicamente ya sea querer adelgazar todo requiere una gestión mental por eso es importante este entrenamiento gratis que empezamos el lunes y estás muy invitada estáis todas invitadas y todas las personas que quieran estar podéis entrar en tres subdobles despierta el poder de tu mente puntocom así que nos vemos el lunes yo voy a seguir entrenando para estar al cien por cien o al mil por mil el lunes con todas vosotras y espero que también estéis con tanta ilusión como yo un besito disfruta de tu día y